Se inició en el teatro en la obra Un Guapo del 900 de Samuel I. Gelbaum, protagonizada por Francisco Petrone y Milagros de la Vega. Más adelante trabajó en la compañía de Enrique de Rosas. En cine actuó en papeles de reparto en numerosas películas, muchas de ellas de género policial. Fue coprotagonista en Los Los Torturados, 1956. Donde interpretó el rol de jefe de la temida sección especial, la repartición policial en la que se perseguía y torturaba a opositores en los dos primeros, gobiernos de Juan Domingo Perón. Fue presidente de la Asociación Argentina de Actores en el período 1956 a 1958.